Bueno chicos, seguimos con la noticia del mundo del espectáculo, porque hay mucha chance acá. Chicos, Luis Miguel, yo les pido disculpas a los fans de Luis Miguel. Que bueno, me dice que volvió a ser de las suyas. ¿Se acuerdan cuando la vez pasada salió el productor? Mamá, está gordito por eso. Sí, pero no vamos a reír de su gordura. Que esté hecho un toné, no me gusta que se rían de eso. Bueno, ¿se acuerdan cuando la vez pasada salió un productor que venía a recitar? La gente estaba ahí a golpado. Ah, es que en el estadio, soy la voz del estadio. Y salió un productor y dijo, Luis Miguel no sale porque está drogado y borracho en la habitación. Chicos, lo dijo un productor en el espectáculo y volvió a ser de las suyas. Ahí está, mirá cómo baila. Ay, mirá la colita. Mirá cómo baila la colita. Las chicas se calentaban, otros chicos también se calentaban con los miedos. Y esto fue en el show en la Feria de San Marcos en Aguas Calientes México. Además de festejar su cumple, exactamente, se lo vio mejor, mirá. Pero algunos quedaron bastante alegres, chicos. Bastante alegres. Dicen que en un momento se sacó los zapatos. Mirá. Se tiró el piso y empezó la vuelta. Se levantaba. Se le dio la chica. Exactamente. Se dejó para el piso, donde permaneció algunos segundos mientras Eva era ovacionado. Chicos, algunos pensaban que estaba como de la rueda, que no sabía para dónde salir. Estaría peor, Daniel. Escúchame. ¿Qué? Se habla de que estaba mal, ¿no? Dicen que se había tomado un par de copas, pero que lo comprendemos porque mirá cómo se mueve. Sí, lo ve. Está ruido, ¿eh? Pero se mueve muy bien. Sí. Bueno, chicos, así se presentó Luis Miguel en Aguas Calientes en México y ahí decían que estaba borracho. ¿Puedo decir lo que me sale? Para mí tenía un pedo tremendo. Disculpe. Disculpe. Y se hace cargo de la fiesta. Te vi una mamurra. Me paré. Yo así me pongo. Eso no fue un segundo. Capaz la se estaba haciendo. Las fans estaban como locas porque querían que cantara, no que se tire al piso. Pero debe haber cantado mejor que nunca. ¿En serio? Bueno, le decíamos a la fiesta y no se enojen porque Luis Miguel hizo eso. Dicen que estaba medio borrachín. Bueno, le decíamos a la fiesta. ¡Claro! ¡Claro!